¿Eres de los que llama y llama y llama al Infonatel y a veces te contesta uno, a veces te hacen esperar un montón, a veces te contesta otro y te dicen cosas diferentes a las dudas que tú tenías? ¿Sabes qué? Te entiendo. No todos los asesores que te contestan en el teléfono de Infonavit están capacitados para responder tus preguntas. Y hoy aquí te voy a platicar cuál es la manera más sencilla de que tú puedas aclarar esas dudas. Y es súper sencillo. Tienen dos opciones, la cara y la barata. O mejor dicho, la cara y la que implica tu tiempo, tu esfuerzo. Y vamos a empezar por la cara. La cara es súper sencilla de responder. Contratas un asesor inmobiliario. Es decir, hoy en día en las redes sociales vas a encontrar un montón de asesores inmobiliarios que dan consultas en línea, vía WhatsApp, vía una videollamada. Entre ellos me incluyo yo. Actualmente yo doy asesorías personalizadas durante una hora vía Zoom y la puedes agendar desde cualquier parte de la República Mexicana. Obviamente tiene un costo porque es el tiempo que te voy a dedicar a responder todas tus preguntas. Por eso te decía, esa es la cara. Y la que no es tan cara pero tiene otra clase de precio es la que implica tu tiempo. Es decir, donde tú te vas a encargar de investigar dónde encontrar la respuesta a todas esas preguntas que tú tienes. Algunas te las vas a encontrar, sí, en la página de Infonavit. Y otras te las vas a poder encontrar en canales de YouTube, en TikToks, en cuentas de Instagram, cuando el creador de contenido te responde esas dudas. También lo puedes encontrar en mis canales. Si me vas a visitar a YouTube, te vas a dar cuenta que todos mis videos, absolutamente todos, tienen preguntas que a veces tienen que ver con el video y a veces ni siquiera tienen que ver con el video. Y procuro responderlas todas. Y digo procuro porque de pronto se me pasa una que otra que no alcanzo a responder. Pero tengo videos en vivo donde cada vez que me conecto durante una hora estoy respondiendo todas las preguntas que alcanzo en una hora. Y así como yo, hay un montón de creadores de contenido que también se conectan y tú puedes aprovechar esa información. Insisto, va a ser tiempo, te vas a tener que esperar, vas a tener que indagar y aprender a hacer las preguntas correctas. Así es que hoy conociste las dos formas, la cara y la no tan barata. Recuerda que si este video le sirve a alguien, compárteselo o incluso puedes suscribirte a este canal o a cualquier canal donde me estés viendo. Porque en todos ellos comparto contenido de valor que sí, respondo casi todas las preguntas que tienes tú para cuando te quieres comprar una casa, si hablas de escrituras, si hablas de créditos, de cualquier tema que tenga que ver con bienes inmuebles.